Es extraordinario ver el ambiente tan bueno que tenemos con tantos estudiantes y en un día fenomenal. Hay como 100 stands diferentes donde se presentan todas las actividades que hacemos en la universidad, muchas asociaciones, información sobre nuestros colegios, sobre también nuestro servicio de publicaciones y quiero agradecer el extraordinario trabajo que el ESPIO ha hecho desde su dirección hasta cualquiera de sus miembros durante estas últimas semanas, estos últimos meses, que han hecho que nuevamente volvamos a tener un récord de estudiantes en nuestra universidad, nacionales e internacionales, tanto en grados, máster como en doctorados. Estamos muy contentos. Intentamos siempre ofrecer una formación integral. Esto quiere decir que los estudiantes vienen a estudiar, a formarse profesionalmente, pero ahora hay muchísimas competencias transversales y hay muchas actividades que la universidad ofrece para que en toda esa formación ellos tengan todo lo que necesitan y salgan de aquí, no solo formados a nivel técnico, científico, sino también con las mejores capacidades humanas y en ese aspecto las asociaciones, las relaciones sociales, todo lo que la universidad a mayores ofrece para que se puedan desarrollar, por ejemplo, a nivel deportivo, es muy importante y aquí lo pueden tener todo de primera mano.